Un pequeño toque de atención a los creadores de Wallapop y una pequeña alerta a sus usuarios. He recopilado varios casos que me gustaría comentar muy brevemente. No es por nada, pero ¿me puedes explicar qué hace este producto con este nombre y esta descripción? Fuente de poder. Rota pero funciona. Funciona pero no. Bueno, ¿y qué me decís de este? Picio de descenso. Ir para, vete. Buscando coche me encuentro esto. Y entrenador personal ya... Vamos a ver, ¿esto qué es? No me hagáis perder el tiempo, ¿vale? Que lo tengo justito, justito. Vamos a ver, vamos a ver el video. ¡Veo favor! ¡Gracias!